que tal en este vídeo les enseñaré cómo comprobar si un apagador común funciona o no funciona esto es muy útil porque antes de colocarlo en la instalación eléctrica pues ya nosotros sabemos de antemano si funciona si no funciona pues después vamos a tener problemas y pues vamos a tener que corregir ese problema ya dentro de la instalación eléctrica bien tenemos aquí un apagador común voy a utilizar unas puntas para multímetro y voy a utilizar un multímetro puede ser cualquier multímetro este es uno de la marca flu el modelo es el 112 lo primero que tenemos que hacer es conectar las puntas al multímetro ya lo sabemos hacer el negro al común y en este caso el rojo al rojo que indica la letra v de esta forma bien ahora un apagador simplemente funciona para cortar el circuito o cortar un alambre de forma muy sencilla es decir si yo lo acciono en este momento el circuito se cierra es como si el alambre que tengo en un lado y en el otro los uniera eso se llama cerrar el circuito y es uno solo cuando nosotros abrimos nuestro apagador el circuito se abre es decir estos dos alambres dejan de estar en contacto y tenemos un circuito abierto claramente cuando lo abrimos y el circuito es abierto pues no vamos a tener paso de corriente eléctrica una vez que lo cerramos cerramos el circuito la corriente circula y pues vamos a tener energía eléctrica bien para verificar lo pues es muy sencillo simplemente vamos a nuestro multímetro vamos a girar la perilla a la parte que parece una señal de internet esto hace referencia a continuidad la continuidad indica que haya de forma consecutiva varias cosas no por ejemplo en un alambre la conductividad quiere decir que el material con el que está hecho se encuentre conectado en serie o no tenga ninguna fisura o se encuentre roto en alguna de sus partes si el alambre se encuentra roto o separado pues claramente no va a haber continuidad de donde inicia hasta el final entonces esa es la señal de internet más o menos y significa continuidad cómo funciona pues muy sencillo simplemente con las dos puntas vamos a colocarlas en donde queremos saber si hay continuidad o no quedamos que aquí en nuestro apagador es un funciona para cortar la corriente entre dos puntos entonces voy a colocar aquí la primer punta y en el otro voy a colocar la segunda punta deben de estar separadas claramente listo ahora tengo mi apagador y se encuentra no se encuentra activo por lo tanto si ven aquí en el multímetro no aparece nada en la en la pantalla qué pasa si yo acciono el apagador en ese momento el circuito debe de cerrarse y hagan de cuenta que estos dos puntos de aquí se convierten en uno solo vean una vez que suena indica claramente que hay continuidad entonces vean está sonando voy a pagar el voy a desconectar el apagador quito continuidad pongo continuidad quito continuidad bien ese es el funcionamiento ideal que tiene el apagador de esa forma nuestro multímetro está haciendo la semejanza con un foco no lo apago lo aprendo cada que suena quiere decir que hay continuidad entonces en este apagador simplemente al encenderlo estamos lo que estamos haciendo es unir estos dos puntos al apagarlo nosotros estamos cortando estos dos puntos es decir yo puedo quitar mi apagador y simplemente unir los cables y en ese momento hay continuidad eléctrica bien con eso terminamos este vídeo espero te guste te sea útil gracias